Música Bueno, análisis semanal de la semanita del 15 de noviembre al viernes 19 Vale, vamos a ver que tenemos Lunes, pip para Japón, China, además, tranquilo, australiano Aquí hay algo que no me cuadra y es la hora Normalmente estas son a las 8 o a las 10, a las 9, no sé, raro A ver, voy a tener que mirar bien Pip, 12, zona euro Tres y media Bueno, esta probablemente sea las de las dos y media Y la otra que hemos visto será la de las 8, ¿no? A ver, un momentito Vale, ya decía yo que no me cuadraba Bueno, pues al final he puesto aquí la hora Y bueno 11, que ya es más normal Las necesidades aquí de las 11 Para la libra A las 8 11, 11, pip Zona euro Dos y media Las de los americanos Vale Y Bueno, aquí habrá que poner la semanita en cuestión Próxima semana Aplicar Vale Vale, bueno, a ver que nos sale en esta A las 11 Miércoles Más para la libra Canadiense y PC En principio Va a estar tranquilo para lo que es el dólar Y jueves Ni fu ni fa Y viernes Bueno, la señora lagarta Ahí a última hora A último día A las 9 Y más para el CAD Bien, maldito Que no tenemos absolutamente nada para el Dólar Vale No, pues a partir de aquí Pues como siempre Vamos a los gráficos Un rapidito VIX Pues bueno Pues nada Que nos operamos, ¿no? Parte alta se vende Parte baja se compra Y desde aquí Pues tocaba Dramito al cita Bueno, pues ahí estamos Pero Todo este aumento de volatilidad Pues no ha llevado A los índices Más abajo De lo que podíamos esperar Un dólar index Bueno, pues Está dentro de esta patita Ahora Un momento sacando el nivel Bueno, me dejamos ir a venir hasta aquí Donde repite el precio Y desde retroceso Vale Venga Pues ahí estamos Si esta subía Pues Pues tocaba vender ¿No? Un poco No hemos estado haciendo esta semanita Vale IBEX Bueno La idea era Venir hasta allá arriba Y hicieron Esta vela Y que esta vela Yo no la tiro en continuidad Pues un poco peligro Bueno Acabamos nuevos máximos Esto habrá que verlo Como una debilidad Para fallo de sección Y Y tirar al sur Vale Arrasando a mil Bueno, ahí está Desde aquí Retroceso para China De la parte baja A la parte alta Y Pues damos Lo mismo O recupera Se recupera Pues Se recupera Se recupera Buscaremos esto La VSC Esta que se ha comentado Vale Siguiente Venga Chisme Por allá arriba Por allá arriba Bueno Back a nivel Un fallo de sección Pues fallo de sección En principio Habría que ver Donde está realmente El volumen aquí Pero bueno Aunque así Oje metro Pues pasa que está por ahí Y por eso pintamos esto ¿No? Bueno, pues en principio Un retroceso Para seguir Vendiendo Vale Dollar Archive Bueno, pues ya está Apagado toda la película Mira, venía hasta este nivel Bueno, hasta ese nivel Y desde aquí ¿Qué? Bueno, pues lo sería esto Esto con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Y Pues habrá que ver Si hacen el fallo Para el fallo de 61 Y venir hasta aquí O directamente Recuperan Y sigue retirando A lo que sería La parte alta De De esta estructura Vale Libra Bueno, por otro Lo han hecho de lujo Patita A nivel Desde ahí Ventas Y Mira Dentro de esta patita A mí me gustaría Que hagan esto Ahora Esto Barrer el nivel Y desde aquí Ya sí comprar esto Esto Que se haga así Derecho Podría ser Sí Pero estaba pensando Un poco En la parte De las noticias Que tiene Y hemos visto Que tiene noticias Con lo que Lo suyo sería SC Con las noticias Vamos a pintarlo aquí Vamos a ponerlo SC News Y bueno Esto no ha salido Vale Yo si me dejan Esta oportunidad Lo voy a intentar Que hagan Una barrida Con las noticias Y buscar Buscar las coplas Vale En octaliano Pintamos Hacia el origen Del movimiento Y hasta ahí Que se han venido Y ahora ¿Qué? Pues Vuelta Y de aquí Ah sí No me voy a volver loco Pintando nada más Dólar yen Bueno Pues entonces De lo que se pintó Dólar cat Retroceso Para venir A este punto Era Y pues A ese punto Ahora es que Venimos del fallo Del SC Recordar que aquí Esto fue Una VSC De noticia Donde con el cambio De políticas Pues la gente Está pensando Que esto se va a suicidar Pues no suicidar ni leches Ahí el patróncillo Esto con esto Con esto Con esto Con esto Y un tramito Y Ahí estamos Y ahora ¿Qué? Bueno Pues ahora me cepillo Esta línea Voy a hacer un poco de limpieza Venga afuera Esto que pinté aquí Era de la estructura Esta de aquí Recordar que esto era Hacen en ese tipo Bueno afuera Vale Esto lo voy a dejar Dejando el movimiento Quebré recuperación Esto ya me sobra Y bueno Pues lo han dejado El punto de inflexión Estaremos dentro De este fallo De aquí De Esto Esto Un trabajo para Un fallo alcista Y aquí lo suyo sería Consumir tiempo Vamos a pintar Consumir tiempo Y Pues salir a Apagar el fallo Que sería hasta el siguiente nivel En modo sencillito Pues lo voy a dejar así Esta línea Pero aquí sería esto Esto Con esto Con esto Con esto Con esto Y esto O sea Esta caja Lo que nos marca Es esto Vale Se mete por debajo Pues bueno Ese debería Debería El origen del movimiento Sería el plan B Petróleo Lo que comentamos Aquí ya En zona de techo Y ir consumiendo tiempo En principio Pues Inferiores Pero bueno No son los máximos Debilidad Venir hacia este nivel Es lo suyo Y luego se mete por debajo Pues Veremos A ver Eso que está pintado Por ahí DAX Bueno Está demasiado Fuerte Para mi gusto Y en principio Podría pintar Aquí una Estructura De vuelta Para esto También hay Algo que Me gustaría Que hagan un retroceso Hacia esta zona Para buscar Comprar Hasta fin de año Pero bueno Una cosa es lo que quiero Y otra cosa es lo que toque DAO Bueno pues Patita Ahí Hacia nivel Y ahora estaríamos Dentro de esta Es lo mismo Que le metan un viaje Y comprar el rally Desde ahí ¿Lo van a hacer? Ni idea Es que si Pero que si lo hacen Yo voy a intentar Aprovecharlo Eso tenerlo claro SP3,4 es lo mismo NASDAQ Bueno Ahí está lo suyo Oro Pues bueno Un patita altita Una patita Que igual ya la han hecho Y Vamos a ver Si es el siguiente nivel Este ya me sobra Stocks Pues este ha cerrado en máximos Como un campeón Puede ser una PSC Para venir hacia abajo En principio Está en máximos Ahora más Y estamos prácticamente a medio camino Del numerito de Navidad Vale Y el Nikkei Bueno De este nivel Ahí está Y también posible PSC bajista Que no lo mismo Que no lo siga subiendo Plata Bueno Este me lo voy a cepillar Recordar que Punto de inflexión Desde el punto de inflexión Pues se ha recuperado Con lo que Metaremos en esto Y Este me lo voy a cepillar Y Espero que Las compras plata Para jubilación Pues el que le haya hecho Desde ahí Pues 10 puntos A mi me gustaría Desde aquí Pero En el momento Mucha pinta lo tiene Y bueno La idea ya es un poco Venir hacia esos niveles Y desde ahí Pues Será ya un poco Retroceso mayor Y bueno Ya veremos un poco más Como va la película Pero al principio Ahí estamos Vale Así que nada Con esto un bizcocho Un análisis semanal cortito Que hay prisa